La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejercerá acción penal contra tres hombres relacionados con un robo a casa habitación y contra otro individuo acusado de robo de vehículo con violencia, ambos ilícitos cometidos en la delegación Venustiano Carranza. En el primer evento ocurrió el 30 de agosto a las 12.41 horas en un domicilio ubicado en la calle de Rayas en la colonia Valle Gómez, al que ingresaron los imputados para apoderarse de varios objetos que colocaron en un vehículo de la marca Chevrolet tipo Cruz en el que intentaron escapar. Un vecino observó el robo y dio aviso al habitante del inmueble y a policías capitalinos a través del número 911. Los uniformados acudieron al lugar y tras una persecución ubicaron el automóvil. Al ver a los policías, los agresores intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos momentos después. En una revisión, los elementos de la Secretaría de Jehová Pública les encontraron un arma de fuego, las llaves del automóvil, herramientas con las que forzaron la cerradura del inmueble y otros artículos que la víctima reconoció como de su propiedad. Los individuos de 22, 24 y 38 años fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial, Venustiano Carranza III, donde se inició un expediente por el delito de robo a casa habitación. Además, se envió un desglose a la Procuraduría General de la República por la aportación del arma de fuego. Con informes de la Policía de Investigación, se determinó que el detenido de 38 años cuenta con dos ingresos a los reclusorios Norte y Oriente por robo calificado. El segundo evento tuvo lugar cerca en el cruce de Avenida Ferrocarril de Cintura y Calle Nacional, en la Colonia Morelos, donde el imputado y su cómplice se acercaron a un conductor que esperaba el cambio de luz en el semáforo, lo amenazaron con una pistola falsa y le quitaron un vehículo marca Honda tipo City en el que se dieron a la fuga. El afectado solicitó apoyo a un policía que estaba en el lugar, quien detuvo a uno de los agresores, le decomisó la pistola falsa y recuperó el automotor. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició las indagatorias para comprobar su participación en el robo agravado calificado. Se espera que las personas mencionadas sean vinculadas a proceso una vez que se lleven a cabo las audiencias iniciales. Por el primer evento, los responsables podrían ser sancionados con hasta 15 años de cárcel, mientras que el segundo individuo podría recibir una sentencia de hasta 12 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.